Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de diseño con Photoshop aprenderemos a modificar la representación de los elementos tridimensionales para utilizarlos en procesos de composición o definir el aspecto de trazados que aplicaremos sobre los objetos de la escena. Así que vamos a empezar definiendo un nuevo entorno de trabajo, nos vamos a ir a archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar estas dimensiones, vosotros ajustarlas como necesitéis, pulsamos en crear, herramienta de texto, pulsamos botón izquierdo del ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra, le voy a poner por ejemplo aroma digital, seleccionamos la capa y ya sabéis que podemos ajustar la apariencia del texto a través de los parámetros de la parte superior y a través del panel de carácter que debería de aparecer aquí, si no lo tenemos, ventana, carácter, desde aquí podemos ajustar el tipo de fuente pulsando y utilizando las flechas del teclado para revisar las diferentes opciones que tenemos, yo voy a dejar esta por ejemplo que tiene un aspecto más natural, también podemos modificar el tamaño, separación entre líneas, entre caracteres, color de relleno, etc. vamos a dejar como color de relleno un gris clarito, así está bien, y vamos a ajustar el tamaño, pero en este caso voy a utilizar las herramientas de selección, por ejemplo el marco rectangular, pulsamos botón derecho ratón, transformación libre, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulsamos botón izquierdo del ratón y arrastramos para modificar el tamaño, ya podemos soltar, pulsamos enter para confirmar y con la herramienta mover desplazamos para posicionar, así nos puede servir, a continuación transformamos el conjunto de texto en una capa tridimensional 3D, nueva extrusión 3D, a partir de capa seleccionada, cambiamos al espacio de trabajo 3D, confirmamos, y aquí tenemos ya nuestra extrusión, ahí está, vamos a reducir un poco la profundidad, vamos a dejar más o menos este valor de aquí, y a continuación vamos a ajustar esa representación, lo podemos hacer desde la sección de escena, concretamente en este parámetro de superficie, como veis aquí aparece el estilo, y desde aquí podemos modificar esa representación, por ejemplo, cambiar de sólido a textura no iluminada, que nos ofrece un aspecto más plano, también ese plano, con el sombreado, pero sin color, constante, cuadro delimitador, dibujo animado, máscara de pintura, iluminación, y al final ese bosquejar, que nos va a dar esa apariencia de trazados realizados a mano, que son los que encontramos aquí, a continuación vamos a ajustar también las propiedades del entorno, seleccionamos, podemos incrementar la iluminación, para que la representación sea un poco más brillante en algunas zonas, por ejemplo. Vamos a dejarlo en este punto de aquí, desactivamos la sombra, ya que no la queremos sobre esa imagen de fondo, sobre el plano de fondo, podríamos ajustar también la opacidad, podemos modificar los parámetros de la luz infinita, cambiar el ángulo para representar con más claridad estos trazados que tenemos en los laterales, desde aquí también desactivamos sombra, o la dejamos activada, pero suavizamos esa aplicación, así está bien, y no solamente podemos aplicar este ajuste de representación sobre conjuntos de texto, lo podemos hacer sobre cualquier otro objeto tridimensional de la escena, ya sea importado o generado dentro del programa, por ejemplo, podríamos aplicar para generar una nueva malla, vamos a seleccionar este conjunto, pulsamos sobre el icono, y vamos a añadir, por ejemplo, un sombrero, pulsamos en OK para confirmar, volvemos a confirmar, seleccionamos la geometría, como veis aquí en la parte superior, aquí tenemos ese sombrero, pulsamos en coordenadas, y vamos a ajustar desde aquí, por ejemplo, la posición, vamos a colocarlo en el 0, 0, 0, por ahora, luego ajustaremos, también vamos a modificar el tamaño, en este caso, para mantener la proporción, lo vamos a hacer directamente desde este cubo de aquí, ya sabéis que podemos pulsar y arrastrar para ajustarlo, vamos a alejarnos un poco, porque como veis, es bastante grande, así que pulsamos y arrastramos hacia abajo, voy a acercarme un poco más, a veces puede que se pase al conjunto de texto y por eso lo perdemos y ya lo tenemos casi con el tamaño, aquí se puede ver en la parte superior, así que nos acercamos otro poco más, modificamos la escala, ajustamos para posicionar, si queremos también podemos aplicar rotación, y vamos a dejarlo más o menos aquí, en uno de los lados, mirando hacia abajo, como veis, así, perfecto, la representación no tiene cálculo adicional, así que aunque pulsemos en interpretar, no se va a generar ningún cálculo, ya se está ajustando a medida que vamos trabajando con el entorno, realmente esta es la representación final que nos muestra, eso sí, podemos cambiar parámetros, igual que lo hacemos con cualquier otro tipo de representación, por ejemplo, la cámara, podemos seleccionar esa vista actual, modificar la profundidad, como veis, para incrementar la perspectiva algunos parámetros, como veis, no funcionan en este modo, como por ejemplo, la profundidad de campo y vamos a finalizar el proyecto, regresando a ese panel de capas, a la pestaña de capas, pulsamos dos veces sobre la capa de fondo para hacerla editable, volvemos a pulsar dos veces, activamos superposición de motivo seleccionamos la flechita, pulsamos en el motor y escogemos, por ejemplo, papel en escala de grises, pulsamos en OK para confirmar aquí tenemos diferentes opciones, como veis, por ejemplo, vamos a escoger este de aquí pulsamos en OK y a continuación podríamos fusionar los elementos que hemos diseñado con nuestro fondo modificando el tipo de fusión, por ejemplo, seleccionando esa capa 3D y aplicando multiplicar reducimos la opacidad y de esa forma integramos el contenido en este caso lo estamos haciendo sobre el fondo y tenemos que hacerlo sobre esta capa de aquí así un poco mejor y también podríamos aplicar otro tipo de transformaciones aunque como veis, el resultado es bastante interesante y además luego se puede modificar la textura aplicada incluso utilizar una textura diseñada por nosotros mismos a través del pincel con el que estemos trabajando regresando a esa capa 3D y desde aquí en la escena como veis en textura podemos ajustarla tenemos bastantes posibilidades y como os decía ya solamente nos quedaría interpretar vuelvo a repetir que el resultado se va a generar inmediatamente porque no existe cálculo adicional esto es lo que vamos a poder observar vamos a devolver a ese modo y vamos a ajustar la escena que como veis ha perdido la textura que tenía por defecto no pasa nada la recuperamos y ya está y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima gracias gracias a todos